A ver, compadre. Pa' todas las morenas, ¿sóndan las morenas? A ver, ¿qué pasó? Compadre, se oíen, se venció con mucho gusto. Marino, están hizo el violín por ahí, viejo. A ver, viejo machino. Ahora, compadre. Y molita la viola con la cintura de la divina. ¿Qué tiene bonito, viejo? ¡Aquí, viejo mañoso! ¡Todo bonita! ¡Oye! ¡Morita! ¡Aquí, viejo mañoso! Bésame con tu ojita Morenita, labios rojos de pestañas en china Desde que me diste un beso de traigo dentro de mi alma Para los fríos y la chula, para otras tierras lejanas Morenita, labios rojos de pestañas en china Para los fríos y la chula, labios rojos de pestañas en china Para los fríos y la chula, labios rojos de pestañas en china Para los fríos y la chula, labios rojos de pestañas en china Desde que me diste un beso de traigo dentro de mi alma Para los fríos y la chula, labios rojos de pestañas en china Del hermosa mujer Duerbo angelidad Morenita, labios rojos, vámonos a navegar Y esto fue Antonio y Freddy con los costellos rivales Todos, señor Andale, mi raza Antonio y Freddy con los costellos No solamente en Houston, Texas Y compa Freddy Vamos, en todo el mundo mundial Vamos a comprometer a todos los costellos Nos son las otras Hay unas canciones Hay unas canciones que Que nos dejaron los ya afinados Ya afinados de compositores Que Dios nos tenga su santa gloria Pero nos dejaron esas canciones Para seguirlas cantando Para seguirlas disfrutando Y esta noche vamos a recordar una canción Que todo el mundo Todo el mundo Las amigas Y Dicen los sueños Me cansé Y donde es ese pichinito mexicano 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 ¡Gracias! 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 Que aquellos mariachis y aquel de mi Me distingueron de llorar Si me hagan mis pies, me hagan mis pies Si me hagan mis pies, me hagan mis pies Me cansé de volar Con el llanto en mis ojos, avancé y copa y brindé por ella Y me hagan mis pies, me hagan mis pies El último brindis de un pueblo Los mariachis callaron Los mariachis callaron, pero pa' que se escuche ese grito de los borrachos El grito de los bohemios De mi mano sin fuerza Cayó en mamá Sin que alguien cuenta Que ella quiso quedarse Cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Que ella quiera Que ella quiera Su amor Que ella quiera Al 1000 Se caer en mamá este Que ella quiera Unes Se caer en mamá Y la ulymste A痛 Resumidas de amores nuevos Yo no sé si va a herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Y eso deja Ya que la cámara de quien lo ponga El chico se ha grito en la silencio Nos vemos la tienda caliente Empezamos Y porque veo a mi espacero Que me vas a dar si vuelvo Te digo Te merezco el sacrificio Y el día que nos dejamos Lo entendí con el final Resumidas de amores nuevos Yo no sé si va a herirme Si lo hiciste de mentiras No sé si lo hiciste de verdad Que no prometo nada Y tú también si vuelvo Dime Y yo no sé si va a herirme 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 Pero déjame pensarlo Y yo no sé si va a herirme Aunque no prometo nada